Nos encontramos en el barrio Las Dolores, donde bueno, anoche sucedió aparentemente un femicidio. Hay un joven de 22 años detenido. La víctima es una menor de 17 años que estaban en esta vivienda a mis espaldas. Aparentemente lo que averiguamos es un inquilinato. En principio la madre de la chica había alquilado hace menos de un mes. Entonces el dueño no estaba enterado de que si esta mujer vivía o no con su hija y su yerno en este caso. Será materia de investigación y cuáles eran las circunstancias de anoche. Donde bueno, la policía se enteró por voz del padrastro de la chica que llegó a este lugar. Habló con el muchacho, lo vio preocupado, le preguntó si pasaba algo. Y ahí le dijo que una pelea había derivado en una macana, entre comillas, que dijo. Y bueno, terminó siendo que la joven estaba con una herida en el cuello importante. Aparentemente con un cuchillo y lo que terminó con su vida. Horas después o tiempo después, el muchacho fue detenido en mediaciones de Chacabuco y San Martín. Muy lejos de esta zona. Se hablaba primero que se iba a entregar. Eso había manifestado en un principio, pero aparentemente no lo hizo. Bueno, y la policía con los datos aportados por este hombre, el padrastro de la chica. Terminó dando con el sujeto quien ahora está detenido e investigado por este homicidio que sucedió. Insistimos, ayer en el barrio Las Dolores, muy cerca de lo que es el barrio El Progreso, zona sur de la ciudad de Posadas. En inmediaciones a lo que es el barrio Miguel Anús, a unos kilómetros de aquí. Veremos cómo se actúa en base a los datos que hay. Aparentemente ya está casi todo resuelto porque esta persona, este joven, además de haber confesado que se había mandado una macana, insistimos por testimonios del padrastro, habría indicios y habría pruebas en su contra que lo incriminan en este nuevo femicidio y lamentable femicidio que se sucedió en la ciudad de Posadas en la noche de ayer.